que dañe la sociedad cruceña, la sociedad boliviana, que separe la familia, que cause lujo, que cause dolor, que cause migración de nuestra población. Y hay una parte fuerte que posible mucho no le entendí, donde nosotros, si Bolivia no se une, que el gobierno no escucha que necesitamos libertad para la gente de Socorro, entonces, ¿cuál es nuestra relación con Bolivia? Tenemos que revisar, porque si tenemos que ir allá, el gobierno nos odia, nos desprecia, nos humilla, nos patea, nos hiere, nos encancela. O sea, ¿cuál es nuestro beneficio de la relación con los Estados Unidos? Tenemos que comenzar a pensar en un futuro. Y ese es el mensaje más claro. En 72 horas, nosotros no recibimos el beneficio de la libertad de estos jóvenes, o no recibimos el respaldo de una Bolivia unida, incluyente como lo hemos venido pidiendo, donde hemos demostrado que el discurso del gobierno de separatistas, que el discurso del gobierno de racistas, el discurso del gobierno de odiadores, lo estamos viendo en las calles. Estamos en Santa Cruz, con cambas, collas, chapas, que viven, ya han hecho grandes esta tierra, estamos peleando la lucha de los Bolivianos. La lucha de los Bolivianos, que no es el que está viniendo a estropear, a patear, que está usando el voto representativo de Santa Cruz, como concejal, como diputado, como ministro, que viene y estropea a nuestra gente, que viene y usa a Santa Cruz, olvidándose que el centro es para todos, es educación, es salud, es mejor carretera. Todo eso es que ellos, no deberían estar, que dependieran estropeando a la gente, no deberían hacer lo que está haciendo el político, no deberían estar estropeando a la gente, está destruyendo a la gente, esa gente, de verdad, tenemos que nosotros demostrarle, ¡Que renuncie a todos! ¡Que renuncie a todos! De verdad, se está haciendo mal años hasta aquí, se está separando, de alguna forma, esa identidad, esa unión, que hemos formado en Santa Cruz. aquí, en que es Coyo, en que es Capaclo, no se siente discriminado, se ha confuncionado, con la raza Campa, y tenemos una raza, menor, más valiente, más resistente, con una fuerza democrática, única en Bolivia, y única en el mundo. ¡Bravo!